Actualmente estoy realizando mi práctica profesional de DINAMO, yo soy estudiante del Programa de Comunicación Multivisual y Multimedios. De las prácticas solo puedo decir que me encuentro muy feliz, muy emocionada. En los cinco meses que llevo en DINAMO solo puedo decir que he logrado tener una experiencia maravillosa rodeada de gente que cuando no tienen nada, simplemente les escribe y ellos están ahí disponibles para responder cualquier cosa que uno necesite. En cuanto a calidad de personas, son personas increíbles y pues también esto es gracias como al impulso que me dio la Universidad de La Zahuana con los vínculos que tienen con diferentes empresas. Contar con tantas empresas y tantas opciones para elegir es una decisión también en cierta medida un poco difícil, pero este tipo de empresas tan grandes como lo es DINAMO, como lo es Jaguar u otras empresas que ya son directamente productoras o distribuidoras de contenido es la oportunidad de salir al mundo real de lo que es la producción audiovisual, lo que es manejar ya contratos, planes de rodaje o presupuestos a un nivel muchísimo más grande, lo que se llama gran escala. La oportunidad que me han dado ha sido increíble y pues la confianza que también he recibido por parte de mis jefes y de los profesores de La Zahuana que han estado ahí apoyándome durante la práctica ha sido el mayor impulso para estos cinco meses que llevo. Solo me queda decir que ha sido una oportunidad gigantesca con la que me siento totalmente feliz, estoy muy emocionada en la práctica. Ya estoy a puertas de finalizar, pero sé que me llevo grandes experiencias, grandes aprendizajes y grandes personas con las que sé que puedo seguir contando ya sea profesores o ya sea directamente de mis jefes que encontré en la práctica.